Entonces, para comparar los de sangre fría y de sangre caliente, tú tienes que cimentarte solamente que los de sangre fría necesitan de los cambios de temperatura, del calor básicamente. Si hace mucho calor, ellos van a tener mucho movimiento. Si hace frío, entonces ellos van a preferir no gastar energía. Esto se da en los peces, esto se da en los reptiles y también en los anfibios, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Te lo voy a explicar paso por paso. Mira por acá. Esos son los de sangre fría. Voy a poner acá un detallito. No pueden, no pueden regular, regular su temperatura, ¿ya? Su temperatura. Ellos no pueden regular su temperatura. Por eso se le dice de sangre fría. En algunos libros también le dicen heterotermos. Bien. Ahora vayamos a ver los tres animales de sangre fría, o los tres grandes grupos. En el primer grupo tenemos a los pececitos, ¿ya? Los peces. En el segundo grupo tenemos a los anfibios. Y en el tercer grupo, a los más interesantes, a los reptiles, ¿ya? Reptiles. Vamos a indicar paso por paso. Los peces. A ver, como tú eres un chico muy inteligente, estarás viendo algunas cositas de los peces, ¿ya? Algunas características de los peces. Vamos a mencionar alguno y vamos a detallar algunos peces importantes. Primer ejemplo. Los peces, ¿ya? ¿Qué cosa tienen en su cuerpo? Tienen, la mayoría, la mayoría tienen escamas, ¿ya? Escamas. Que los protege. Las escamas los protege incluso, ¿ya? Como un pece de segunda piel. Aparte, son ovíparos, o sea, ponen huevos. Cuando a veces, alguna vez has comido su huevera de pescadito rico, ¿no? Son ovíparos. También los peces, ya sabes, viven en mares, viven en lagos, lagunas, ríos, arroyos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Pueden ser de agua salada, pueden ser de agua dulce. Los peces son los más abundantes. De los vertebrados son los peces los más abundantes, ¿ya? Acuérdate que de los invertebrados eran los insectos, ¿ya? ¿Qué otra cosita más? Los pececitos también son nuestra principal fuente de alimento. Hay tanta cantidad de peces que son importantes. ¿Por dónde respiran los peces, ya? Ellos respiran, ya tú has ido al mercado con mamá, o mamá cuando trae pescadito has revisado, ¿no? Respiran por las branquias. ¿Ya? Respiran por las branquias. ¿Sí? Esas son las principales características de los peces. Pero vamos a conocer algunos que deseas, ¿no? Por ejemplo, peces de nuestra costa. Un pez muy interesante, que es, por ejemplo, en la costa peruana, en el mar peruano, tenemos a la anchoveta. Profesor, tenemos al bonito, tenemos a la caballa, que se come en el norte. Tenemos al lenguado, ¿ya? Correcto. A ver, peces, por ejemplo, tenemos el bonito también, ¿no? El bonito, el jurel. Profesor, ¿y peces de río, peces de agua dulce? Por ejemplo, en los lagos tenemos aquí en el Perú la trucha, ¿ya? En la selva tenemos el paiche. En la selva tenemos la piraña. Terrible, la piraña. ¿Ya? En algunos tenemos también el... Hay un pez que se llama doncella. Los que conocen la selva pueden saber de eso. Pero ese pez en sí es un bagre, ¿ya? Es un bagre, tiene sus bigotitos, ¿sí? Hay gran cantidad de peces. Te recomiendo si un día tienes la oportunidad de irte al terminal pesquero con tu mamita o al mercado, ve y consulta, averigua. Fíjate, hay tanta cantidad de peces. Y por eso es muy bueno comer pescado, chicos, ¿ya? Bien, pasemos a ver aquí a los anfibios. Mira los anfibios. Te he dibujado aquí una rarita sacando su lengua. Mira, con su lengua puede cazar, ¿ya? Son carnívoros las ranas. Vamos a ver características de las ranitas. Acá les voy a poner algunas, ¿ya? Las principales. Guiándolos ahí, ¿ya? Ellos tienen... Ellos no tienen escamas. Los anfibios tienen una piel muy húmeda para los que alguna vez han tocado una rana. ¿Ya? Rana, no sapo. El sapo es un poco tóxico. Tienen piel húmeda, también ponen huevitos. Son ovíparos. ¿Ya? Ponen huevitos. Ellos viven en lugares... Viven... En lugares húmedos también. ¿Ya? Donde hay bastante humedad. Porque tiene que haber humedad para que su piel no esté seca, pues. ¿Dónde más? Por ejemplo, ellos... Ellos, ¿por dónde respiran? Ellos respiran... Ellos tienen una respiración media rara. Ellos respiran... Cuando son pequeñitos, respiran por branquias. Y cuando son adultos, respiran... Respiran por la piel. Y también respiran por pulmones. ¿Ya, chicos? Y algo más... Las ranitas, los sapitos... Ellos son bien interesantes porque estos animales pueden hacer metamorfosis. Son un huevito, luego se vuelven un rena cuajo... Luego vuelven un sapito así con colita... Y luego crecen, crecen, crecen... Y se hacen un adulto, ¿ya? Ellos realizan metamorfosis. Vamos a ver algunos. Algunos ahí. Por ejemplo, acá tenemos a la rana. Tenemos al sapo. Tenemos a la salamandra. ¿Sí? A la salamandra. ¿Correcto? Hay varios, ¿no? De ellos. Algunos de ellos son venenosos. Hay que tener cuidado. Esas ranitas, las más chiquititas que tú ves en algún documental... Que son de varios colores... No hay que confiarnos porque son venenosas. Dentro de los anfibios también hay algunos que se comen. Por ejemplo, las ranas. Estas que tienen la sierra hacen extracto de rana, caldo de rana, sopa de rana. Muy buena. Ancas de rana. ¡Ah! Delicias. Veamos ahora los reptiles. Aquí en los reptiles vamos a encontrar muchos más detalles. Pero no solamente es este hermoso, glorioso y bien rubicundo cocodrilo. También hay muchos, pero entre los reptiles se dividen en grupos. Hay, por ejemplo, las tortugas. Están las serpientes. Están los grandes saurios, ¿no? Como es este caimán, este cocodrilo. Vamos a ver características de ellos, ¿ya? También tienen características particulares, ¿ya, chicos? Mira, la primera característica, ¿ya? Tienen su piel. Su piel es bien dura de los reptiles. Tienen una piel... Piel con... Placas. Placas de hueso, ¿ya? Placas óseas se llaman eso. Son bien duras, por eso es la piel de los reptiles. También ponen huevos. Son ovíparos. Mira, ve, todos son ovíparos. ¿Ya? Son ovíparos. Ellos viven cerca los... Ellos viven cerca los lugares donde hay agua, ¿ya? Pero ellos respiran por pulmones. Su respiración, como es pulmonar, como respiran por pulmones, ellos necesitan salir a la superficie. ¿Qué otra cosa más interesante de los reptiles? Los reptiles son los más matriarcales, ¿ya? Las hembras cuidan mucho a sus crías hasta que crezcan, ¿ya? La hembra del cocodrilo, del caimán. Aquí podemos mencionar que, por ejemplo, lo voy a poner en tres grupos, ¿ya? Mira, mira, puedo poner, por ejemplo, las tortugas... Perdón, perdón. Puedo poner los quelonios, se llaman así, quelonios o tortugas, las serpientes... Las serpientes y los saurios, ¿ya? Y lo distribuimos así, con ustedes. ¿Qué lonios? Por ejemplo, por ejemplo, la tortuga Galápagos. Grandota, ¿no? Cerca al Ecuador. Por ejemplo, en la Amazonía Peruana tenemos a la Taricaya. Tenemos a la tortuga Marina, también, que pone muchos huevos. Ahora que hay cuarentena, se ven más tortugas. Las serpientes. En el Perú tenemos la Anaconda. Una serpiente venenosa, por ejemplo, la cobra. La mamba negra. La serpiente de cascabel, ¿no? Y dentro de los saurios tenemos, en el Perú tenemos cocodrilo, entumbes. También tenemos caimán. El Perú tiene muchas especies. También tenemos la iguana. La lagartija. El dragón de comodo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante hablar de los reptiles. ¿Sabes por qué? Porque los reptiles tienen un sistema inmunitario que así nomás cuando se enferman fácilmente pueden superar las enfermedades. Por eso los científicos están investigando en sus cuerpos para ver si encontramos algunas defensas que nos puedan beneficiar a nosotros, los seres humanos. ¿Sí, chicos? Ahí tienes la primera parte de los animalitos vertebrados. Súper sencillo, súper resumido, súper dinámico para que te lo aprendas previo al proceso de evaluación. ¿Sí? En la segunda parte vamos a ver a los otros animales.